Al menos un muerto y tres heridos dejó un sangriento ataque durante un servicio religioso al que asistían unas 20 personas, esto fue en una casa de Texas. Un miembro de la congregación atacó a apuñaladas a cuatro hombres, incluyendo al pastor, quien sufrió lidas en el pecho y se encuentra en condición grave. La víctima fatal recibió una apuñalada en el cuello. El agresor es un hispano de 28 años de edad y se entregó a las autoridades. Gracias por ver el video.